Lámpara Por la mañana yo dirijo mi alabanza A Dios que ha sido y es mi única esperanza Por la mañana yo le invoco con el alma Y le suplico que me dé su dulce calma Y nos escucha y nos ama tanto Y nos alivia de cualquier quebranto Nos da su mano poderosa y fuerte Para librarnos de la misma muerte Cuando la noche se aproxima tenebrosa En elevarle mi oración mi alma se goza Siento su paz inagotable, dulce y grata Porque en temores y ansiedad Cristo los mata También elevo mi cantar al cielo Cuando la tierra baja negro velo El sol se oculta pero queda Cristo A quien mis ojos en el sueño han visto Y el Espíritu Santo de Dios Siga guiando y llenando A los pastores Bonifacio Morelo Y Roquelina Álvarez Y en la universal Arley y Orguela Bendecido Vive mi Cristo Y para siempre Brilla su lumbre Viene hecho hora mientras duermo Pone su mano sobre mí si estoy enfermo Me fortalece, me alienta con el sueño Él es mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño Al despertar por la mañana siento Que Dios invade mi alma y pensamiento Veo a Jesús, mi Redentor amado Por mis pecados en una cruz clavado Ay, sí Veo la sangre de sus manos que han brotado Veo la sangre borbortando en su costado Una corona con espinas en su frente La multitud descarneciéndole insolente Pero qué dicha cuando el cielo sube Lleno de gloria en majestuosa nube Veo a Jesús, mi Redentor amado Por mis pecados en una cruz clavado Música 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 ¡Gracias!